El 30 y el 31 de octubre, los líderes del G20 tienen una cita en Roma. Todo apunta a que los protagonistas de la cumbre serán el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el cambio climático. Biden se verá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, por primera vez desde la llamada crisis de los submarinos, y se espera que el clima sea el argumento estrella en vista de la inminencia de la COP26 de Glasgow. El encuentro estará marcado por las importantes ausencias del mandatario ruso Vladimir Putin y del chino Xi Jinping. La reunión será cerrada por la presidencia italiana y se convertirá en uno de los últimos homenajes internacionales a la canciller alemana Angela Merkel, tras 16 años en el poder. A apenas dos días de su inicio reina un cierto secretismo sobre los temas a tratar en la cumbre, aunque todo apunta a que se hablará, entre otras cosas, de la recuperación económica ante los efectos de la COVID, del clima y del reparto de vacunas en los países menos desarrollados. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, también estarán en la capital italiana y tienen previsto reunirse el sábado en uno de los muchos encuentros bilaterales programados en esta cumbre. La capital italiana permanecerá blindada desde este viernes con miles de policías desplegados, perros rastreadores y artificieros en el EUR, el barrio periférico que acoge la cumbre.